La lista de nombres es interminable, que difícil decir, pero hoy solo son nombres que quedan para el registro en los periódicos. Menos de 10 casos tienen sentencia en Bolivia, pero si comparamos con 157 asesinatos, no es nada. Era Marimarca, del SIDEM. Desde la cuna nos dicen a los hombres que debemos ser machitos. Somos los hombres los que agredimos, matamos y violamos a las mujeres. Por muchos años se ha estado trabajando de que las mujeres empoderen, conozcan sus derechos y demás, pero nos hemos olvidado de trabajar con los agresores. Por ejemplo, la violencia psicológica, el maltrato verbal, el maltrato económico, no son noticia. Lamentablemente llega a ser noticia la violencia contra la mujer cuando termina en un feminicidio. ¿Hasta qué grado todas y todos construimos un mejor mundo, un mundo sin violencia? Y predicando con el ejemplo, ¿estamos educando niños y niñas menos violentas? ¿O acaso estamos reproduciendo conductas agresivas? Agradezco a todas las instituciones que organizan los premios Rey de España. Al mismo Rey de España, muchas gracias por este adiciente. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del Premio Rey de España, quiero agradecer a la agencia de Noticias EFE y dedicar este premio a mi familia. Pero también dedicarlo en particular a cada una de las mujeres en Bolivia y en el mundo que han sido víctimas de violencia y han decidido no callar. Ni un minuto de silencio contra la violencia machista.